Con el espaciador puedes parar la presencia. ¡Qué fotos tan bonitas! Fernando, ¿puedes quitar la música, por favor? Sí, con el espaciador puedes quitarla. Es un poco molesto. Es sólo para dar la bienvenida a todos los asistentes a la reunión de hoy. Yo no sé vosotros, pero yo ya tenía saudades, como dicen en Portugal, morriña, de estos encuentros desde el 8 de mayo que no teníamos. Bueno, bienvenidos a todos una vez más, especialmente a Fernando y a Joan. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adelante a todos. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Pues sí, hoy estamos aquí en este 1, 2, 3, cuarto evento, si no me falla la memoria, cuarto evento de este año. Y bueno, ya habéis escuchado su voz, ya habéis visto un poquito de su trabajo. Estamos con Joan Monterde, que es el primer fotógrafo profesional que pasa por nuestro ciclo en cualquiera de las tres ediciones que llevamos hasta ahora. Vamos a hablar de fotos, pero vamos a hablar también de viajar en bicicleta, porque es un gran amante del ciclismo que desde el año 2018 está realizando un tremendo viaje por Sudamérica. Este viaje por Sudamérica va a ser un poco la columna vertebral de nuestra charla, ya que desde 2018 que inició esta singladura latinoamericana, os podéis imaginar que hay muchos temas que tratar y muchas cosas de las que hablar. Nos explicará un poco porque antes me contaba o en estas semanas previas me contaba que el viaje ha servido para deconstruir su eurocentrismo. Y vamos hablando de este recorrido que comenzó en Uruguay y que lo ha llevado hasta Ecuador, pasando por diferentes países que iremos citando ahora. Decir también de Joan que está en Ecuador hace mucho tiempo, que es el país en el que decidió quedarse por más tiempo, sobre todo a raíz de la irrupción de la pandemia en el año 2020. Aquí, en Ecuador, desde donde nos habla hoy, es donde su pasión por la fotografía adquirió su mayor expresión en este viaje. Y gracias a esto, pues tenemos también temas profesionales que comentar hoy. Hablaremos de su contacto con el pueblo amerindio de los Guaronis, así como de Sapicuna, que es su primer documental. Bueno, ya voy a dejar de hablar yo. Buenos días, Joan. Digo buenos días, porque por ahí buenos días, ¿no? Sí, es mediodía acá. Aquí son las doce. Aquí en Quichua dicen Alichille. Buenas tardes. Y cuéntanos un poco... Te veo ahí que estás en una cocina. ¿Por dónde para esta... Sí, estoy en una casita que es como un paraíso en medio de Quito, en el sur de Quito, en realidad, y aquí he pasado todo el tiempo porque me acogieron, me abrieron los brazos y ha sido como un regalo. Es una de estas cosas extraordinarias que a veces, muy pocas veces, pasan de la forma que me ha pasado ahora, que es que son relaciones que van a permanecer siempre, como todas las que salen en el viaje. Pero aquí en una casita, en una cocina un poco así rústica, ¿no? Bueno, pues eso es la actualidad. Eso es... Llegaremos aquí a lo largo del recorrido. Pero para quien no te conoce o te conoce un poco menos, yo creo que es necesario iniciar el camino desde el principio y con esa pregunta tan típica de ¿qué sucede en tu vida o cómo decides dejar lo que fuera que estabas haciendo antes de llevar una vida nómada para iniciar este viaje? Pues es difícil, es un proceso que yo creo que nace en la infancia, fíjate, porque yo me acuerdo que iba con el coche de mi papá, que era un Citroën destruido, me acuerdo que íbamos viajando con mi padre y íbamos por la montaña. Siempre esa cuestión de conexión con la montaña y naturaleza viene de mi padre también. Pero una vez miré por la ventanita y vi a dos individuos ahí subiendo una cuesta con mucho peso y muchas alforjas, muchas cosas, subiendo una cuesta, sufriendo. Digo, ¿qué tendrá eso de ir en bicicleta, viajar así? Y me quedó siempre esa cosa de tengo que hacer, ¿no? Tengo que hacer eso. Luego, más tarde, en mi adolescencia, ya empecé a hacer viajes por Asia y todo esto, ¿no? De vacaciones. Pero quizá nace ahí, o sea, con esa cuestión de viajar que siempre tuve, ¿no? Los mapas me gustaban y siempre vi a eso. Y sí, la bicicleta también me apasiona. Entonces, conecté todo, ¿no? ¿Qué tendrán los mapas, eh? Para las personas que no se fijan. ¿Qué tendrán los mapas? Perder o dedicar el tiempo horas y horas mirando un papelito. Claro, ¿qué tendrán los mapas que no tiene Google, no? Exactamente, ese es otro buen tema de discusión. Y ahora hemos hablado de que eres fotógrafo, pero no sé si también te dedicabas a la fotografía ya profesionalmente antes del gran viaje. No, profesionalmente no. Yo tenía un laboratorio en mi casa. Empecé de forma así autodidacta y a la vez yo estaba tocando. Yo estudié música. Bueno, así dando clases también a última hora y a niños. Bueno, era como mi vida, ¿no? O sea, pero pasaba más tiempo a última hora en el laboratorio que tocando. Entonces, fui descubriendo un lenguaje que también me motivaba mucho, me emocionaba mucho. Y empecé a hacer fotografía, pero no profesional. Entonces, quizá eso fue un proceso más tardío y te diré que desde que salgo es donde más me dedico ahora a hacer fotografía, a poner forma profesional. Porque era un poco la intención de este viaje, tener más tiempo para dedicarte a actividades del tipo o nació con otra intención. Yo creo que también se mezclaban muchas cosas, ¿no? O sea, yo tenía ganas de explorar, tenía ganas de viajar, de recorrer en esos mapas que yo estaba viendo, como te decía, pero creo que sí tenía como el proyecto muy claro de que iba a hacer fotografía documental, que era lo que también me había dedicado tiempo a poner en mi horizonte, ¿no? Antes de salir. Y que iba a contar historias sobre eso, ¿no? Sobre la fotografía documental que iba a ir desarrollando. Pero sí, o sea, sí tenía esa idea, pero se ha ido transformando en el camino, ¿no? Tampoco los proyectos han ido en relación a lo que uno inicialmente tenía en mente, o yo mismo tenía en mente, y ha ido como cambiando y mutando, ¿no? Entonces, sí ha sido un proceso de maduración, y sigue siendo un proceso de maduración, o sea, porque realmente me siento todavía en un camino a recorrer, o sea, no es que esté cumpliendo, digamos, un proyecto ahora todavía, ¿no? Sí tengo un proyecto de libro, y tengo un proyecto que, no sé si, no me atrevo a decir que culminaría ahí, pero sí es como el hecho del proyecto inicial, ¿no? O sea, de dónde nace, digamos, ¿no? Luego han pasado mil cosas y he hecho muchas cosas más, ¿no? He hecho vídeo, que es algo que no he esperado hacer, y ha sido todo como un proceso también muy de mucho aprendizaje, ¿no? Porque, digamos, tú empiezas, cuéntanos un poco, empiezas, hablaba antes del viaje en Uruguay, y bueno, luego lo desglosaremos también, o mejor que desglosar, nos meteremos en cada uno de estos países, pero resúmenos un poco los lugares por los que has ido pasando, ¿qué idea inicial tenías y por qué países te ha conducido este viaje? Yo empecé en Uruguay, como dices, por recomendación de Albert Sanz, que es otro viajero de bicicleta, lleva 12 años viajando, y me dice, ve allá, que es plano y la gente tranquila, y digo, bueno, pues empezaremos por ahí, porque realmente el shock, o sea, yo a América no había viajado, ¿no? Había viajado por Asia, Europa y tal, pero, y eso era como esa cosa, ¿no? De no saber, de no saber, ¿no? Ese miedo, si quieres decir, que tenemos todo a saltar, ¿no? Y fue maravilloso, o sea, empecé allí, crucé hacia Argentina, luego hice Paraguay, entré a Brasil, por el Río Grande del Sur, volví por Argentina, crucé el Chaco de Argentina y me metí en Chile, digamos, desde Atacama, recorrí Chile todo el norte y me fui, entré a Perú y de Perú a Ecuador. Ese fue, ese ha sido el recorrido hasta ahora. Y ahora, después de tanto tiempo aquí, quiero continuar un poco hacia Colombia y caminando para el norte. Y supongo que uno de los momentos que uno recuerda con más especial cariño y que también son difíciles para tomar la decisión propia o para hacerlo entender a nuestro entorno, son esos meses precedentes al viaje. Es decir, la llegada, ya parece que las cosas, una vez que pones el pie en el viaje, empiezan a funcionar de por sí solas. Pero el periodo antes siempre es un poco más movido. No sé cómo fue en tu caso, si también... El pre... Sí, el preparatorio, digamos. Fue, a la vez que caótico, fue... Porque, claro, yo estaba trabajando, tenía mi sueldo, pagaba mi hipoteca, tenía mi carro y era inviable. Yo sabía que quería salir meses y quería salir para tiempo y quería... Porque no tenía definida una vida nómada como tal, pero sí tenía claro que iba a ser con mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí tengo claro que es una vida nómada. Vendí mi casa, vendí mi coche, vendí todo y ese fue el proceso, digamos, de transformación. Digamos, es como liberarme de las cosas que en ese momento para mí me daban como esa confortabilidad. Esa famosa confortabilidad que hablamos siempre de que nos sujeta y que de alguna manera te da esa estabilidad, entendiéndolo desde el mundo, digamos, más... No sé, más típico del que está en una rutina, que yo no... En ese momento no me sentía más que con ganas de romper de alguna forma, ¿no? Y ese fue el proceso muy emocionante. La verdad es que sí, pagué mis deudas, me quedó un poco de dinero, pagué... O sea, con ese dinero ya me quedó un poco para pagar mi cámara nueva, mi material, mi bicicleta y a partir de ahí fue lanzarme y llorando, porque dejaba atrás muchas cosas y yo creo que me pasé todo el vuelo llorando. Esa sensación tan bestial, ¿no? De desprendimiento es muy emocionante. Sí, porque está esa parte de miedo, esa parte de pena por separarte de cosas. Evidentemente para eso hace falta valor y normalmente entre viajeros siempre nos felicitamos o nos autocongratulamos por tener el valor, el coraje para dar ese paso. Pero al mismo tiempo, y esto es algo que en una ocasión te escuché decir a ti en una entrevista con Pablo Strubel, también somos afortunados. Es decir, hay que tener valor, pero el hecho de poder hacer esto, ¿no? De iniciar una vida nómada, de poder trabajar para construir todos los eventos sobre los cuales establecer esta vivienda nómada, aunque suene contradictorio, también es una fortuna o un privilegio que tenemos por haber nacido en una parte del mundo. Sin duda, sin duda. Y todavía es así. O sea, yo ahora viajo muy al día. O sea, hago trabajitos, reúno un poco de dinero y me sigo. O sea, es como... Y sigue siendo así por las herramientas que tenemos. Incluso si nos fuera mal, podríamos volver y volver a empezar, ¿no? O sea, quizá eso no lo puede decir mucha gente de muchos lados del planeta, ¿no? O sea, quizá deberíamos plantearnos que somos unos privilegiados, o al menos yo me lo planteo así, de que podemos hacer estas cosas porque realmente podemos decidir o escoger, ¿no? Yo tenía un lema al empezar el viaje que era, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Que es esos mensajes así como... Que todavía está ahí, ¿no? Pero está más para un occidente que se puede permitir quizá eso, que no para comunidades que están... Aquí en Ecuador, por ejemplo, hay un 23% de desnutrición infantil, ¿no? Que dices... También hay problemas en Occidente que van por ahí, pero quizá estos niños no se plantean viajar. Su sueño no es tanto viajar, sino... O no es como yo tenía cuando yo empecé viendo a esos viajeros ahí, ¿no? Sino que tienen otras preocupaciones más vitales y más del día a día. Aquí en América y en tantos lados, también en Asia me doy cuenta de eso. Por eso viajar es importante. Te das cuenta del día a día, lo importante que es el día a día para tantas personas, cómo es tu día a día y cómo empatizar con eso, ¿no? Y ahí viene quizá el escuchar. Yo creo que el viajero que no escucha esos mensajes y que no está en ese tiempo de, digamos, no preocuparse tanto de sí mismo, sino también de aprender y desaprender en base a los demás que están en esa otra edad que queda ahí y no verlo todo como exótico y como... Es importante. Pues aprovecho esta pequeñita pausa para saludar a todas las personas que nos están siguiendo, tanto en directo por Facebook como aquí en Zoom. Hola. Leo ciertos nombres que ya me hacen viajar a muchos lugares, muchos de la península ibérica, desde Galicia a Cataluña, pasando por Lisboa, claro, naturalmente. También hay caritas en Sudamérica, no solo la de nuestro Joan, que está en Ecuador, sino también la de gente por Argentina. ¡Qué chévere! Y digo esto, aparte de para dar unas buenas tardes, buenos días allá donde estéis, para recordaros que entre nuestra charla de recorrido por Sudamérica con Joan y discusiones filosóficas y humanistas varias que vamos a entablar, como sabéis, la entrevista es vuestra, sois directores de la misma, así que espero preguntas, bien petición de palabra de manera directa, para que podáis saludar y hablar con Joan, o bien a través del chat. Así que, bueno, bienvenidos una vez más a todas, a todos. Y seguimos nuestro viaje por Sudamérica. Hemos dejado a Joan en el año 2018 tomando un avión entre lágrimas de emoción desde Barcelona, imagino, a Montevideo. Sí. Háblanos de esa llamada Suiza de Sudamérica. ¿Es tan europea, es tan occidental o es un mito y ya llegar a Uruguay es un baño de sudamericanismo? ¿Qué me cuentas? Bueno, podría decirlo así, ¿no? Pero digamos que la ventaja quizá de moverse por el ámbito rural es que todavía esa resiliencia precisamente de lo... No sé si de lo ancestral tanto en Uruguay, la verdad. Sí, no es un país que se mueva tanto en esas dinámicas todavía. Pero sí es interesante ver lo agrario y lo rural como esa permanencia y esa resiliencia de la gente que todavía conserva esas costumbres más antiguas. Porque sí, las urbes y todo esto están en un ámbito occidental, ¿no? Y quizá eso es lo que quizá voy dejando como más atrás en el viaje. Entonces, me conecto más con ese camino de lo rural. Y ahí es donde sí, te digo que cambia el escenario de lo que dices, ¿no? Entiendo que no es el Uruguay... Uruguay es un país muy hospitalario. Eso sí tengo como... La gente sí tiene un corazón... Yo el corazón de América lo encontré también en Uruguay en cuanto a eso, ¿no? Ya para mí fue como una conexión con esa manera de relacionarse con el otro, ¿no? Aunque en Asia también son así y esa hospitalidad es casi obligada, ¿no? Es como una religión. Y para ellos invitarte a su casa y todo eso fue para mí el primer encuentro con esa forma de vivir que es casi, no sé si opuesta, pero distinta a la occidental, ¿no? Que tienen círculos más cerrados que te dan de encuentro. Porque ahora que hablabas de que has conocido la... Que conociste en su momento la Uruguay más rural, podríamos decir que en general en tus viajes, no solo en este por Sudamérica, sino en todos los que has hecho en tu vida, no sé si decir que escapas un poco de las grandes urbes, de las capitales, o simplemente que no es realmente lo que te interesa de los lugares. Claro, es que sí en las ciudades suele diluirse toda la narrativa de mi vivencia. Yo entiendo que mi vivencia como viajero sea la narrativa... Se genera una narrativa a partir de mi experiencia con la gente y con las comunidades. Entonces, en las ciudades es más difícil. Pero, y claro, está chévere. O sea, es bonito exponerse a todo eso, ¿no? Cuando yo dejo Barcelona, me expongo a algo que no conozco y dejo que me sucedan las cosas, ¿no? Entonces, dejarse que suceda, empiezan a pasar cosas increíbles, ¿no? Conoces a mil familias. En las ciudades es un modelo que es una... Son dinámicas que es más difícil que suceda eso, ¿no? Aunque en América es tan maravillosa que la gente, si es, sigue siendo así, ¿no? En cuanto a hospitalidad y todo eso, ¿no? Pero sí cambian bastante. Entonces, no es lo mismo. Los tiempos no son los mismos y las vivencias quizá van mucho más rápidas y a mí me gusta mucho detenerme. Y eso pasa más en el mundo, digamos, del rural, ¿no? Que es donde yo me muevo más. Pero aquí en Quito, por ejemplo, como siempre voy buscando historias, ¿no? Conozco a un pueblo ancestral que se llama Kitukara, ¿no? Que son un pueblo ancestral pre-incaico y me enamora, digamos, su cosmoexistencia porque están todavía con esa relación con el cosmos y con la lectura de cómo es en relación a la agricultura, ¿no? Esa relación que tenían con el tiempo y esa lectura que hacen de la luna y del sol, ¿no? Entonces, como energía masculina y femenina que luego se conecta... Sí que luego hablamos del documental de Cotacachi, ¿no? O sea, del norte de Ecuador que también tiene relación con los raines y están en la ciudad. O sea, están mezclados en la ciudad y donde quizá la ciudad no les mira tampoco, ¿no? Y ellos se reivindican para que les reconozcan, digamos, su espacio ancestral, que es en la misma ciudad de Quito, ¿no? Y eso me parece... Por eso se llaman Kitukara, ¿no? Kitukara significa... Quito significa el centro del mundo. El centro del sol no hace sombra, ¿no? Entonces, eso es... Me parecen historias que surgen, si estás atento, allí donde vayas están, ¿no? Y quizá simplemente es escuchar para dejar que existan, ¿no? Porque es un encuentro que supongo que surgió de manera natural, espontánea en tus movimientos. Claro, es que eso es lo maravilloso, porque siempre surgen... Estas historias surgen de esa forma, ¿no? No es que yo vaya mandando mails buscando historias... Sí, no era una historia que también lo hay, ¿no? Hay turismo comunitario, pasar un tiempo determinado en la selva del Amazonas con la comunidad X, que está bien también, naturalmente, porque es un modo de ganarse la vida por parte de determinadas comunidades, pero en tu caso no se trata de eso. Es decir, son cuestiones que te van surgiendo de manera natural. Sí, o sea, digamos que se comunican entre sí. O sea, es como la historia de, digamos, de yo, por ejemplo, estar en el paro aquí y salir a la calle a hacer fotos, ¿no? Y entregar mis fotos a la CONAYA, que es la Confederación Nacional de Indígenas que hay aquí en Ecuador, ¿no? De los pueblos originarios. Yo comparto mucho mis imágenes. Yo no les cobro a las comunidades cuando hago trabajos para ellos, hago intercambio con mi alojamiento y ahí trabajo con ellos de esa forma, porque me parece lo más... No sé, es como que ya compartir con ellos para mí es... Y uno no... El dinero va buscándose en otros lados, ¿no? Donde está, digamos, la plata. Pero de ahí surgen otras historias, porque a veces te ponen en contacto o llegas a un lugar y te conocen por el tu trabajo o simplemente hablando del tema surgen. Porque, como te decía, si te expones a eso, si te dejas que te pasen esas cosas, es maravilloso porque no dejan de suceder, ¿sabes? O sea, y suceden normalmente cosas positivas. O sea, no es que siempre... Son cosas buenas, ¿no? En su mayor parte... Porque te das el permiso de que pasen, ¿no? Y te das el tiempo para que pasen también, ¿no? Porque, claro, si vas con prisa es como más difícil. Yo soy un gran defensor del viajar despacio, ¿no? Algunos lo llaman ya con el anglosajón, este slow travel, creo. Hay que ponerle comillas y un nombre en inglés. Que venda. Claro, yo a veces paso un mes en una casa de una familia que me ha invitado allí y generas una familia, generas un estadio muy interesante para luego sacar la cámara, ¿no? Porque no estás haciendo fotos desde el principio. Simplemente estás compartiendo. Porque quizás es lo más importante. O sea, esa historia de desaprender lo que uno viene arrastrando de ese aprendizaje occidental sucede cuando estás escuchando y compartiendo sus vivencias, ¿no? Y escuchándolas, ¿no? Entonces, eso ha sido un proceso. Y te lleva una cosa a otra. Y ya te digo, o sea, proyectos que yo no esperaba hacer. O sea, filmar acá en Ecuador de esa forma en la selva para un documental de España. Y también un proceso de investigación muy interesante allí en la selva. Ha sido un proceso también muy interesante que en realidad venía conectado con otras cosas que a su vez con otras y así. Me ha llegado por aquí una pregunta a través de las cosas que lo están siguiendo por Facebook. Y en realidad no es una pregunta, es una felicitación. No sé cómo te lo tomas. Porque en ningún momento hemos hablado de edades. Pero es una felicitación es una felicitación por atreverte a iniciar este viaje a una edad madura, por así decirlo. Yo quiero añadir antes de eso que en realidad, más que felicitar, pues escuchar este tipo de historias alegran, ¿no? Porque yo recuerdo cuando salí a mi gran viaje por Sudamérica con 30 años, el comentario previo de la sociedad que me rodeaba era, sí, sí, hazlo ahora porque después ya no se puede. Yo pensaba, no tengo, mi idea no es que sea el último porque si es el último me suicido por el camino antes de volver, ¿no? En fin, que no sé si eso también dificultó, ya que me han hecho este comentario más que una pregunta, no sé si también dificultó un poco el iniciar. Tú dices que vendiste el coche, vendiste la casa, si fue, no lo notaste en la luz psicológica. En su momento, no. O sea, ahora que me lo dicen, sí, me digo, ostras, digo, ya tengo una edad, tengo 48 años, hace cinco salí, o sea, cinco y medio salí, y en ese momento no. O sea, ahora sí, o sea, me salen más canas, y es como que me lo repiten más, ¿no? Pero no me siento en un estadio así de decir, voy a parar el viaje, aunque he tenido problemas así fuertes de salud ahora, más de accidente que otra cosa, y como que estoy recuperando mi físico, porque arrastrar 80 kilos en bici no es tampoco, bueno, igual es mental, o sea, todo el mundo puede hacer un viaje en bicicleta, y le animo a hacerlo, además, pero sí, se nota un poco también que tienes que cuidarte, y que bueno, pero no pensé, respondiendo a tu pregunta, no tenía esa cosa de ahora o nunca, o ya es demasiado tarde, quizá en alguna entrevista me han dicho eso, y digo, bueno, pues, pero creo que es más mental y tener ese famoso espíritu, o sea, sin darle muchas vueltas a esa cuestión, porque también se somatiza eso de alguna forma, ¿no? Y quizá se somatiza en todos los sentidos, o sea, emocional, y quizá con esa cuestión de que tienes que asentarte, y no sé, yo ya estaba asentado mucho tiempo, y quizá fue el momento que tenía que ser, y así ha sido, y he dejado que surja y que fluya por ahí. Bueno, 80 kilos de bicicleta, yo no sé si, realmente es para cualquiera, ¿eh? Sí, yo llevo mucho equipo de fotografía, se puede viajar con menos, os recomiendo viajar con menos, pero, pero, sí, se puede, o sea, el cuerpo es, si te cuidas, y, sí, tener una, una actitud para eso, ¿no? Porque, o sea, yo digo que todo el mundo puede, pero quizá te tiene que gustar, o sea, primero te tiene que gustar ir en bici, y después sí, de un mínimo físico, pero se va agarrando con, se va teniendo ese físico con el tiempo, y también el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y siempre he viajado en bici, en realidad, ¿no? Yo ahora salgo con, bueno, con cinco años, con cuarenta, cuatro años, cuarenta y tres años, pero, eh, siempre he viajado, siempre he viajado en bicicleta, desde que tengo dieciocho, entonces, eh, quizá el cuerpo tiene algo de memoria, y me dice, bueno, estás así para, para otras cosas, pero también vamos a aguantar un poco más, para que viajes. Pues aprovechando, imagino que al, al hilo de esta, de esta conversación sobre la bicicleta, Charo García, desde Múnich, te pregunta, ¿qué ejercicios haces regularmente para, para mantenerte en forma? ¿Qué deportes, qué actividades vas haciendo? en tu rutina, para mantener la forma, sobre todo, sobre todo ahora, que no has estado tan en movimiento con la bici, ¿no? Ahora estoy, o sea, me operaron hace, tuve un accidente, y por eso he estado detenido bastante, aquí en Quito, aparte de otros lados de cueva, pero, tuve una fractura del radio distal, y he estado como, como, con una intervención quirúrgica, y todo esto, y ahora estoy saliendo de eso, y recuperándome, eh, y ha sido una experiencia, brutal, igualmente, eh, pero, y estoy haciendo ejercicios de recuperación, o sea, ejercicios, me están ayudando muchísimo aquí, para, para, para que eso sea así, he hecho mucha fisioterapia, y lo que es, para prepararme, para el entrenamiento, no tanto, o sea, es como, estirar bien, o sea, si cada jornada, es como, también, descansar bien, comer, ¿no? comer bien, y, y estirar bien, porque, ya haces ejercicio durante toda la jornada, ¿no? Antes del viaje, sí, es interesante, si no has hecho nunca, pues, tener un proceso de, de agarrar un poco de fondo, y tal, pero, insisto, que es más mental, que otra cosa. Muchas gracias, por tu pregunta, Charo, animo a todo el mundo. Gracias, gracias, cualquier cosa, que pueda ayudarle, si quiere viajar o así, que se ponga en contacto, sin duda, le ayudo con él. Responde, es todo yo buena fe, que, de la misma manera, contacté yo con él, un mensajito a Instagram, y Juan, enseguida disponible. Claro. Pues, seguimos de viaje, vamos a volver, rompemos un momento, esta tendencia, eh, filosófica, deportiva, y volvemos al viaje, lo dejamos en Uruguay, eh, recuérdanos un poco, en qué mes, y en qué año estaríamos, y de Uruguay, sigues por... Sí, si me preguntas por fechas, la que sí recuerdo es Uruguay, después ya, o sea, ya se perdiste, ya desaparece, pero es como, en agosto del 2018, ok, y, y allí, como te digo, cruzo, conozco, en realidad, es muy interesante, y me meto en misiones, en Argentina, es como una... hago una incursión, primero, en Brasil, pero así muy breve, y luego ya volvería, pero sí entro a Argentina, misiones, y bueno, allí es selva, es la tierra roja, y es una experiencia, con la naturaleza, todavía más fuerte, porque una de las búsquedas, que yo quería hacer, en mi viaje, es la fotografía, de, bueno, pues de astronomía, ¿no? Y entonces, empiezo a hacer foto nocturna, y, y, quizá allí también encuentro un espacio, que luego, a futuro en Chile, ya es, ya es como, pero allí tengo ese tipo de encuentro, y, y también con las comunidades, menos, o sea, todavía no estaba conectado, tanto con el trabajar con comunidades, y todo eso, ¿no? Pero si te encuentras este tipo de comunidades, que están allí, muy resilientes, y con mucha presión occidental, occidental, digo, de, de, de la ciudad, porque al final, los absorben, y les, les diseminan, y su cultura termina siendo, bueno, atomizada, de alguna forma, ¿no? Y ahí te encuentro, me empecé a encontrar con esa historia, ¿no? Y mi ronrón de fotografía ya empezaba, empezaba a ser con las comunidades, en ese momento de ella, ¿no? Y ese fue como el encuentro con Argentina, o sea, es como, como selva, naturaleza, y empezar a conocer esas realidades de allá, y, bueno, empaparme también de, de, de todo eso, ¿no? Y llego a Puerto Iguazú, y en el Puerto Iguazú, pues, eh, tengo un shock, digamos, con las cataratas de Iguazú, eh, que me impresiona, una barbaridad, o sea, es como, me quedan fascinado, y claro, me quedo un tiempo allá, y empiezo a ver otras realidades que están justo al lado de, de las cataratas de Iguazú, que son niños que viven en basurales, y, y, y que está justo al lado, ¿no? Y que quizá, ostras, allí también fue como otra transformación del viaje, y como encarando, digamos, lo que yo quería, eh, se terminía resolviendo en eso, y es que es visibilizar estas cosas, ¿no? Con la fotografía que estaba haciendo en ese momento, que no iba por ahí, y, incluso armando proyectos, y, para intentar, eh, mejorar, digamos, la estructura de una persona que cocinaba para 400 personas, ¿no? O sea, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Y claro, como no, como no son cosas visibles, y están en un lugar tan turístico, y es tan, tan metafórico, de lo que es viajar sin ver, o viajar sin escuchar, o viajar sin estar, ¿no? Porque no todo es hacer un plan de viaje exótico, sino que quizá también es ver esas realidades que están ahí, a mi entender, para conocer dónde estamos como humanos y como planeta, entonces empecé a hacer ese proyecto allá. Y de allí, pues ya seguí a Brasil, y bueno, no sé si quieres ir por ahí ya, o... No, ahora seguiremos, naturalmente, seguiremos también por donde quiera el público que sigamos. Claro, dejamos juntos. Ahora que dices esto, sobre la manera en la que vemos, en la que vemos las cosas cuando viajamos, estaba pensando en que al fin y al cabo, cuando nos movemos como occidentales, y como nacidos en España, hoy en día, cuando nos movemos por Latinoamérica, en este caso por Sudamérica concretamente, no suele haber un gran shock, en el sentido de rechazo, sobre todo en países como Argentina, Uruguay, seguramente para nada, no hay ningún tipo de recepción negativa, de rechace a nosotros como españoles, pero no sé si de eso todavía has notado, has encontrado algo en comunidades indígenas, sobre todo cuando dices incluso de preencaicas, es decir, yo muy poco, muy poco, muy poco, pero en un 1%, sí que en algún caso, se me hizo referencia a la madre patria, apareció por ahí la palabra del conquistador, palabras que casi, que tú quieres rechazar inmediatamente, y que aunque no le expliques, sientes algo como, no, no, pero ¿cómo te atreves? si yo pienso como tú, si yo tengo la misma impresión, pero claro, al fin y al cabo, ahí sí estamos hablando del pueblo original, ¿no? Realmente, no sé si ahí tú has tenido algún tipo, supongo que experiencia negativa, ¿no? pero ¿has escuchado algún comentario, te has tenido que enfrentar a algún debate sobre la temática? Es una buena pregunta, porque, bueno, aquí me ven más como gringo, que como cuando abro la boca, pero sí, hay un, hay un, no hay un resentimiento, creo, lo que hay es una lucha por, en las comunidades, en sí, por la lengua propia, y eso pasa, y por la cultura propia, y ancestral, que inevitablemente pasa por el colonialismo, y pasa por el periodo colonial, y toda esa historia, ¿no? ¿Qué todavía permanece? O sea, hay un proceso de descolonización propio de las comunidades y de los países de Latinoamérica, que están ahora, quizá percibiendo que deben descolonizarse todavía más, de la madre patria, en ese sentido colonial, no olvidemos, que no es una cuestión de odio, sino que es un reconocimiento de su propia cultura por ellos mismos, que a veces, en ese eurocentrismo que te decía, que yo estoy deconstruyéndome, que todavía, quizá nos cuesta más con nuestro aprendizaje, quizá, y eso no significa ir en contra de la patria, significa aceptar que, que hay procesos que, que históricamente, nosotros hemos hecho un sesgo, una interpretación y una valoración de las culturas y las civilizaciones, a nuestra forma de ver, desde nuestro centro, pero sin contemplar eso, ¿no? Entonces, claro que, que te recuerdan eso, yo creo que, yo no me he encontrado, en esa tesitura de decir, eres español, casi te lo dicen en broma a veces, devuélvenos el oro, entonces, yo me río mucho, porque, porque digo, bueno, yo ya estoy pagando, porque, igual, hay, hay un proceso de, ya te digo, de, de esta cuestión de, de docéntrica, de quitarse, de desprenderse de eso, y, y empaparse desde el sentir, que es algo que nosotros los europeos no hacemos, ¿no? O sea, en América todavía tienen esa cosmoexistencia de la complementaridad, no siempre, pero existe esa cuestión de la complementaridad y de la reciprocidad, entonces, sobre todo en las comunidades, ¿no? Entonces, quizá lo que vienen a exigirte es que dejemos de ser individualistas y viremos del punto de, de, de ser el centro del mundo y empezar a ver que, que, que todos somos parte de un todo y que no somos solo una sola cosa, ¿no? Y eso, y eso, a mí que me digan, eh, yo con el trabajo que hago intento mostrar esa, esa visión, ¿no? Que, que me voy encontrando, quizá, y que quizá, humildemente creo que en Occidente nos hace falta meditar sobre eso, incluso a nivel de, de cómo estamos, ¿no? Social, políticamente, eh, ambientalmente, la relación con la naturaleza también es una lección para mí en esta, en este viaje, eh, constante, porque es una, una integración, no es, no es algo que está allí que tengamos que cuidar, es que, no, forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, es que es distinto, o sea, no, solucionar el problema como un problema que está afuera, eh, en realidad es un órgano tuyo aquí, ¿no? Es como, es, es, y además es la feminidad, y además es la complementaridad, ¿no? Y eso, y eso creo que nosotros tenemos que, como Occidente, a ver, con esa modelo mental occidental, que quizá, hemos perdido esa conexión directa con la naturaleza, ¿no? eh, una forma más abrupta, eh, y ahora quizá vemos las consecuencias de todo eso, eh, paparnos de eso y conocer eso es interesante. Y uno, y relacionado con esas comunidades, claro, hay un, hay un tema sobre el que me gustaría hablar, que naturalmente a nosotros, en el Instituto Cervantes, nos, nos interesa especialmente, y es el tema lingüístico, eh, en estos tiempos, además, donde se ha, eh, en España se ha renovado la polémica a raíz de la, de la inclusión del, del gallego, del catalán y el vasco como, como lenguas que se pueden, que pueden ser utilizadas en, en el parlamento, y todavía hay voces que, que sienten esto como, como algo agresivo, como algo negativo, eh, y sin embargo, pues es algo necesario para la, la conservación en el tiempo de, de un elemento cultural, tan importante como la lengua, y su consecuencia tal vez sea, si no se protege, que sucedan cosas como sucedieron con las lenguas, eh, prehispánicas en, en América. Eh, tú me hablaste antes, en privado de, de tu contacto con comunidades quichua, ¿qué nos puedes contar sobre, lugares concretos donde, eh, has estado y has, y has percibido un uso, eh, de su lengua prehispánica, tanto si es único, si ves que hay una diferencia de edad, eh, si ves que se mezcla, que ya hay una situación diglósica, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Hay, hay una, hay una pérdida del idioma, hay, igual mueren muchas lenguas de, cada año, en un mundo globalizado y homogéneo, que tiende a ser así, y, y hay una resiliencia de estas lenguas, pero tienden a desaparecer, o sea, igualmente, las generaciones de ahora de, por ejemplo, el quichua, que es el idioma más, eh, mayoritario acá, aunque aquí en Ecuador hay 14 nacionalidades, hay mucha diversidad, es un país tan mega diverso, que quizá por eso me atrapó, me retuvo, pero, eh, hay una resiliencia de esas lenguas, porque sí, eh, en esas 14 nacionalidades, digamos, el español, es como el, el idioma que, que, que utilizan las generaciones de ahora, y no la transmiten a sus hijos, la lengua originaria, si transmiten al español, no transmiten a sus idioma originaria, entonces, eh, no, eh, hablar así significa que el español sea malo, hablar en las comunidades, porque sirve como, para un idioma troncal, pero también tiene esa afectación, ¿no? Y, y hay como mucho, esa generación que no habla tanto con sus hijos, ese quichua, el quichua, y se va perdiendo, y hay mucha también interés, y los jóvenes, de muchos jóvenes que intentan conservar esta, estas, estas lenguas, en sus comunidades, eh, con escuelas, y con proyectos, digamos, de, de, también de, pues de mantener esa cultura, ¿no? Porque la lengua es, es cultura, ¿no? Entonces, en esa bio, esa diversidad, digamos, está la, la, la riqueza, ¿no? También, de, de, de lo que somos, ¿no? O sea, quizá nos deberíamos sentir orgullosos, por ejemplo, en España, de que ahora hay tantas lenguas, o sea, es como, eso nos hace mucho más identitarios, todavía, ¿no? O sea, no tenemos por qué dividirnos por lenguas, sino quizá juntarnos por eso mismo, porque somos diversos, y en la diversidad está la, la belleza de, quizá, lo que, lo que es el mundo, si no, imagínate, ¿no? Digo yo, que quizá es más lo aburrido. Y está bien, me, me alegra que digas que hay también movimiento entre la gente joven, porque al final es, es la base de eso. Porque yo cuando estuve en Bolivia, me apenó un poco ver que, que por un lado, sí, es cierto, todavía había muchos hablantes, tanto de quechua como de aymara, pero el porcentaje seguramente se reducía entre la gente más joven. Y entre ese, entre esos grupos de edad, lo que más me preocupaba eran los comentarios sobre la inutilidad de, de la lengua local, ¿no? Críticas a, a la política educativa de Evo Morales, es que Evo nos obliga a estudiar quechua en el colegio y eso no vale para nada, porque eso vale para, solo vale para hablar aquí. Y es un discurso que a veces me recuerda tristemente a algo que he escuchado en mi infancia, en otro, en algo que no tiene nada que ver, pero que es Galicia. No tiene que ver. Y que tiene, y que es absolutamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo que no vale nada? Si somos Estado y son dos niños de personas, ya valdría. ¿Por qué no vale el quechua? Pero, bueno, está bien, me alegra que digas que hay comunidades jóvenes que todavía lo ven positivamente. Sí, eso es, eso es como lo, lo positivo es, o sea, lo que he visto, por ejemplo, y se expresa de diferentes formas, en la cultura, por ejemplo, ¿no? La música, hay, hay bandas de rap quichua, que son buenísimas, además, y, y, y intentan, pues eso, ¿no? Tener una relación con las generaciones que, que vienen ahora, con la lengua propia, ¿no? No hacen dogmatismo eso. Quizá es una defensa de su, de su cultura en relación a, a esa colonización que hablamos también, porque es absorbente de cierta forma, o sea, si no lo vemos como un mundo diverso, si lo vemos como un genio, ya se pierde, ¿no? Entonces, ellos entienden eso así, y saben que tiende a desaparecer. Entonces, claro, y las lenguas, por ejemplo, quichua es una lengua que, que, que no tiene género masculino, femenino en sí, o sea, es como, en esa complementaridad, esa cosmoexistencia que te decía, existe lo femenino y lo masculino, pero están unidos entre sí, o sea, son complementarios, y eso creo que son, eso es una cultura muy importante a conservar, porque es realmente a observar en el lenguaje, que cómo es, determinamos cómo vemos el mundo y entendemos nuestra, nuestra propia existencia en relación a donde estamos, ¿no? Entonces, creo que es importante conservarlas, y aquí los jóvenes sí lo hacen, sí, o sea, hay una, hay un, hay zonas donde ya quizás es otra cuestión, más compleja, porque quizás las necesidades, como te decía antes, son otras, entonces, no están tan preocupados, no pueden acceder, digamos, a un conocimiento, entre comillas, conocimiento de, de su propia lengua y tal como aprendizaje en las escuelas, porque tampoco existe, hay, hay un proyecto aquí en Ecuador que es la escuela bilingüe, creo que murió, digamos, en un proceso, en la época correyista, que, bueno, intentaron hacer eso, de una forma, creo, a mi modo de ver, desordenada, y, pero, pero no, no existe una escuela quichua como tal, hay zonas, por ejemplo, en comunidades que sí tienen una escuela que enseñan quichua, como lengua troncal, pero es en comunidades, entonces, y que ellos mismos, digamos, derivan a sus hijos a otros espacios, es una paradoja, donde no hablan quichua y donde no enseñan quichua, porque se supone que la enseñanza es mejor, entonces, y la enseñanza es mejor, porque es un modelo occidental, entonces, entra ahí en la cuestión que te decía de la necesidad de descolonizarse, de valorar lo propio, a mi modo de ver, porque tampoco voy a ser español que haga paternalismo aquí, pero hablando con líderes, y hablando con taitas que están muy en la cuestión, y me ayudaron mucho en el documental Sapicuna, que está rodado en quichua, está filmado en quichua, traducido a lo español, para mí fue un reto, como puedes entender, aunque me ayudaron mucho en el proceso, a la traducción y todo, evidentemente, pero sí, es un proceso que es difícil, y que es resiliente, pero que no queda muy claro dónde va a terminar, o sea, realmente, tampoco hay apoyo institucional, digamos, al respecto, o sea, entonces son las comunidades las que se organizan, son los jóvenes los que se organizan, se autogestionan, e intentan hacer algo, tal vez los que no están tan familiarizados con el tema, se están sorprendiendo de que yo hablaba de Bolivia y del quechua, y Joan habla del quichua, no sé si puedes explicar un poco, no, no, era un poco, te lo quería preguntar yo a ti, si lo de quichua y quechua es solo una diferencia de nomenclatura entre Bolivia, Perú y Ecuador, o existe una diferencia entre ambas lenguas. Hay diferencia entre ambas lenguas, el quechua es el originario del quichua, o sea, se transmite el quichua, o sea, el quechua viaja, digamos, desde Perú, pero también viene del norte, se junta, y aquí surge el quichua, ¿no? Entonces, es originario el quichua del quechua, son dos lenguas que se dan de forma distinta. Igual el quichua aquí de la sierra, digamos, del norte de Ecuador, es distinto al de la selva, ¿no? O sea, son dos quichuas distintos, ¿no? O sea, tampoco es que salga haya un solo quichua, o sea, en esa megadiversidad, puedes tener aspectos muy interesantes de diferencias lingüísticas, y no son dialectos, son lenguas distintas, entonces, es muy interesante. Leemos por aquí, vamos llegando, bueno, no hemos superado ya el Ecuador, y tenemos que avanzar en el viaje para llegar a Ecuador, antes de que se nos acabe el tiempo, voy a leer algo que tenemos aquí en el chat, que tú también, esto está para todos, así que puedes leerlo, y si bien dice que en nuestra conversación, la pregunta ha sido parcialmente respondida, al hablar de, por ejemplo, los trabajos documentales, pregunta Lorena, leo textualmente, hablando de comunidades, en tu caso, Joan, intuyo que el viaje, además de un componente, del componente más personal de alimento para el alma propia, del alma propia, y del habitual enfoque de aprendizaje, y disfruta individual, tiene un sentido de implicación con las comunidades, ¿qué trabajos llevas a cabo para, qué trabajos llevas a cabo que pueden repercutir positivamente en ellas, desde el punto de vista social, además de los documentales, como digo, que ya está indicado que esto, he tardado un poco en leerla, y ya ha sido parcialmente comentada. Claro, los documentales igualmente, es importante para ellos, porque no tienen ese apoyo, como te decía, tampoco institucional, y no tienen medios muchas veces, yo lo que hago, en este caso, no solo son documentales filmados por mí, con mi dirección o mi guión, sino que lo que hago son talleres para los chicos, y las chicas, que se interesen por divulgar su propia cultura, entonces les hago talleres de fotografía, les hago talleres de vídeo, les muestro eso, yo les descubro con alojamiento, a veces comida, y ahí estamos. También, el tema de hacer talleres, te lleva a proyectos también distintos con los líderes, entonces hago fotografía documental para ellos, que les sirve como para mostrar, digamos, toda esa diversidad que ellos tienen, muchas veces hay una invisibilización de las realidades que hay, o sea, igual estamos hablando de la selva, pero también estamos hablando de un problema con las petroleras, entonces, todo eso desde occidente no se entiende el contexto, digamos, de lo que estamos diciendo, y por ahí haciendo trabajos también como para el turismo comunitario indígena, yo trabajé con la Federación de Turismo Comunitario Indígena en Ecuador, como fotógrafo, apoyándoles con proyectos de divulgación de los espacios, digamos, pero hablando desde su cultura, o sea, en ese mismo, digamos, lenguaje de que ellos cuenten su historia, no que venga un español a contar lo que son, sino que ellos cuenten lo que son, y en esa cuestión, ellos intentan hacer un turismo comunitario, que intenta ser sostenible, bueno, aunque hay mucho trabajo que hacer acá, o sea, y bueno, uno va haciendo así, o sea, apoyándoles en lo que ellos te van pidiendo, y te van, te van, digamos, pidiendo que les podría ir bien, porque también es un, es una cuestión compleja, es una cuestión muy compleja, o sea, luego viene un turismo que tampoco observa eso como tal, entonces tienes que, que trabajar con ellos con una, con una idea, una narrativa, digamos, que accidente entienda, pero que no dejen de perder su esencia, entonces para ellos es un reto, ¿no?, de creativo, en ese sentido. Pues muchas gracias por, por la pregunta que nos plantean, y seguimos recibiendo otras, ya sabéis, quien quiera hablar puede pedir el, puede pedir la palabra, lo podéis escribir, de hecho ya me llegan escritas, Yolanda Roo, dice, Joan, tu trabajo, fotografía y vídeo, se pueden encontrar, pregunta dónde se pueden encontrar, los trabajos, en redes, en página web, coméntanos un poco eso. Sí, la página web está, bueno, está cojeando un poco, porque estoy trabajando en ella, y hay unas secciones que no funcionan muy bien, pero sí, ahí está una página web, que es unmundembicicleta.com, y bueno, las redes, las redes son redes, entonces no me enredo mucho en las redes, porque no me gusta, entonces intento mostrar algo de lo que hago, en cuestión de fotografía, claro, y vídeo, ahora hice un documental breve aquí en Quito, es un documental corto, y está publicitado también en Instagram, como enlace para YouTube, que también es un mundo en bicicleta, esos enlaces son básicamente, o sea, ahí intento darle un poco la vuelta a la cámara, ¿no? Honestamente, me voy del selfie a mostrar lo que es, de la pantalla plana, a una dimensión que, que quizá, saliendo yo como protagonista, mostrando ahí en la red, algo de lo que veo, que quizá es el uso que me gustaría darle, también a futuro, porque a futuro también pienso, que hace dos días, es que estaba pensando en un fotógrafo, que me dijo el otro día, que qué rollo esto de ser, tener fotografías premiadas, y que Instagram me las monetice, o sea, gane dinero de mí, de mi trabajo, entonces me parece como loco, también, que hay como un uso de nuestra información, incluso de nuestro trabajo artístico, como beneficio de unas redes, que quizá van por otro lado, en una mirada absolutamente distinta, ¿no? De lo que estamos hablando, quizá. Entonces, por eso, pero está ahí. Y por otro lado, interesante es, Joan, hablábamos antes de la entrevista fuera de cámara, del tema del capitalismo viajero, la globalización de los viajes. Menudo temazo. Menudo temazo, sí, sin querer ser, bueno, sin querer ganarnos enemigos aquí, pues, criticábamos, o comentábamos, o puntualizábamos un poco eso de viajar con la vista puesta en el mundo, que tenemos enfrente, o viajar con el objetivo apuntando hacia nosotros, porque hay mucho hoy en día de eso en redes, de trabajo relacionado con el mundo de los viajes, enfocado hacia el viajero, que es evidente el que es el que vive la experiencia, el que tiene que contarlo desde el punto de vista de sus impresiones, pero quizás tal vez estamos un poco exagerando y lo estamos orientando la cámara solo hacia nuestra cara y no hacia el mundo exterior. Yo, yo, hace poco me he leído un libro de Bin Jung Han, que habla sobre la sociedad lichida, que estamos convirtiéndonos todos, es un poco filosófica la cuestión, pero es, es como, como observas el mundo, básicamente es como determina tu, tu narrativa, ¿no? Y, y verlo en, en plano, o sea, ver, ver una pantalla y ver el mundo a partir de ahí, si no sales de ahí, puedes viajar y seguir viéndolo así, o sea, es como, se diluye todo análisis, o sea, uno lo que aprende, yo te decía antes también, que aprende a no juzgar y que cada uno es feliz haciendo lo que hace, ¿no? Pero sí veo como que el capitalismo salvaje ha devorado todo, o sea, o sigue devorándolo todo en relación a también los viajes, ¿no? Hay profesionales del viaje que yo no entiendo, yo no me veo haciendo un profesionalismo de esto, ningún ismo, ¿no? O sea, es como, es vital para mí, pero no tiene por qué ser vital para otro, y tampoco tiene que contar algo con un positivismo que no tiene por qué ser tan positivista, antes hablábamos de realidades que no se van a mostrar en Instagram, porque la gente no te va a dar like, ¿no? Entonces, quizá deberíamos entender que las realidades es, es como también el escuchar qué sucede en esa empatía con las realidades que hay, es importante, ¿no? Y si no te escuchas más que a ti mismo, en ese etnocentrismo y en esa cuestión ególatra, quizá estamos perdiendo la oportunidad de aprender algo y quizá transmitir algo que sirva para mejorar donde estamos, ¿no? O sea, que quizá no es tanto para ayudarse a uno mismo, sino también para estar en empatía con los demás, ¿no? O sea, para estar en relación con el mundo en donde vives, no en una cuestión virtual o una cuestión que quizá pasa por un caos que no termina de resolverse más que para el narcisismo, ¿no? Entonces, simplemente es quizá consolidar eso, porque no quiero ser absolutista tampoco, cada uno es feliz, ¿no? Pero si nos da felicidad solo los likes porque hacemos un selfie explicando algo que le gusta a todo el mundo, en un nicho de gente concreto que no tolera la discrepancia porque solo buscamos nuestros afines, ¿no? Pero no buscamos los contrarios. Quizá eso también nos sirve para hacer algo constructivo, ¿no? Porque si solo quieres agradar, pues ahí hay, creo que hay algo, ¿no? O sea, no sé, que deberíamos considerar eso, humildemente. Y también el viajero que existe que quizá se considera viajero porque lo pasa peor, o porque está haciendo algo extraordinario que, ¿sabes? Estas fantasías, esa cuestión exótica y esa cuestión única, intransferible, que los demás ven como algo que nunca van a sol... que quisieran hacer, pero que no pueden porque tienen miedo. Y esa persona es referente, ¿no? Esa persona se convierte en un ídolo de... Entonces, es para tener cuidado, ¿no? O sea, porque quizá deberíamos querernos más y pensar que no es tan extraordinaria esa persona. O sea, todos somos extraordinarios, podemos hacer cosas increíbles, pero no desde un coaching que necesitas escuchar, sino simplemente ser tú mismo, ¿no? Pues muchas gracias, Yolanda, por tu interesantísima pregunta. Ya ves a dónde nos ha llevado. Y yo quería seguir un poco el viaje. No sé si pasaste por el norte de Argentina, Bolivia, Chile, sí, ¿no? Bolivia no entré porque justo en ese momento habían revueltas muy fuertes que me bloquearon todo. Estábamos allí con... Bueno, estaba allí con esa sensación de que no era el momento. Entonces, seguí mi viaje por Argentina, entré Paraguay, entré a Brasil, a Río Grande do Sul. Allí vi... Allí tuve otro impacto que fue el medioambiental, aunque en Uruguay ya me di cuenta que la desforestación por la ganadería era impresionante, y allí en Brasil me di cuenta del monocultivo de la soya para alimentar esas lacas, que toda esa cadena, digamos, de monocultivos, que en América es un problema también muy grave, ¿no? Igual que lo medioambiental es muy grave en todos lados, pero quizá en Brasil es desforestación masiva, y ahí lo vi en propia carne también, como un glisofato, todo eso es el contexto más de Brasil, donde estuve viviendo con apicultores que tenían problemas con eso, estuve haciendo fotografía en relación a eso, en un proyecto documental, y luego seguí por el... O sea, me fui para otra vez para el sur, o sea, más girando para el sur de Río Grande do Sul, entrando otra vez para la dirección a Chile, ¿no? O sea, por Brasil, o sea, por Argentina, por el Chaco, por el norte. Perfecto. Y allí entre... Sí, otra vez crucé... Pues estás entonces... No, has tocado, indirectamente has tocado el tema que quería tratar yo, porque en esa... Gracias. En esa deconstrucción del europeísmo, o de la mentalidad occidental, se me ha ocurrido un pensamiento que últimamente, bueno, debato con diferentes personas sobre esto habitualmente, y está en relación con esa constante creencia de que el coche eléctrico viene a acabar con todos nuestros males, y a eliminar todas las maldades medioambientales ecológicas que produce el coche de combustión, cuando quizás ese paso eléctrico mejore la calidad de nuestro aire, de nuestro, en el sentido del de Europa, todas estas zonas, pero por el camino va a arrasar, entre otros lugares, el triángulo del litio, norte de Chile, norte de Argentina, Bolivia. No sé si has tenido algún tipo de contacto con comunidades preocupadas con esto, sé que en el norte de Argentina hay muchas polémicas, muchas manifestaciones, muchas movilizaciones, tanto por la pérdida de tierras, que esta explotación del litio está produciendo para las comunidades indígenas, como la contaminación del agua en sí, es decir, lo que supone, ¿no? La explotación del litio, del gran solucionador de los problemas de la contaminación. Estaba viendo en Jujuy ese proceso con algunas comunidades de Argentina en el norte que estaban preocupadas porque querían introducirse esas empresas, que normalmente son multinacionales europeas, estadounidenses también muchas, que estaban poniéndose en alerta por ese motivo, porque ellos estaban viendo ya los ejemplos que dices que... Entonces, digamos que lo que ha servido hasta ahora, esa explosión de lo ecológico como tal, que, bueno, como que hay que poner, como creo que sugieres en duda, porque realmente hay detrás, hay que ver los procesos que hay detrás de todo eso, y sí, estas comunidades están muy preocupadas, no tienen tanta agua como para esos procesos, entonces la poca que tiene se les va a contaminar, como en un proceso de migración futura, o sea, que llegará a un proceso de migración ambiental, que es inedudible a estas invasiones, invasiones, yo digo, poscolonial, porque al final es una cuestión de consumo, otra vez, capitalista salvaje, o sea, lo que entendemos por ecológico o no ecológico, también es una buena pregunta, o sea, lo que nos dicen que es ecológico, lo que no es ecológico, o sea, sabemos que el humano impacto cero no tiene, yo no soy ambientalista, pero, pero, bueno, la huella ecológica sabemos que nunca va a ser cero, entonces quizá, pero por otra parte, deberíamos entender que esa, digamos, moda, entre comillas, de lo ecológico, no lo es tanto así, entonces quizá el consumo, digamos, de cada uno, el cómo consumimos desde la comida hasta el día a día, es lo más importante, quizá no necesitas un coche que corra 200 kilómetros con una batería de litio, sino que a lo mejor, pues teniendo los buses urbanos eléctricos, es una, yo creo que es una cuestión de, 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 de la nivel de cantidad que necesitas, ¿no? Otra vez, quizá hablábamos del minimalismo al dejar cosas atrás, y que también es un proceso de cómo consumes, consumiendo menos lo que tienes y apreciando que menos es más, y, y quizá la demanda de eso, de menos demanda de eso, ayuda a, a que eso no suceda, porque no hay otra forma, entonces, eh, quizá el capitalismo va por esa parte, o sea, y no le da igual, ¿no? Que, que, que el medio ambiente, eh, si va a seguir uno un proceso de autodestrucción hasta donde se pueda. temporalmente hablabas de que después de la salida de, de Uruguay casi no te acuerdas de fechas, pero bueno, hay una fecha que yo supongo que, que de manera indirecta va a tener que llevarte a algún lugar, que es febrero, marzo del año 2020, cuando explota la, la pandemia de COVID, y cuéntanos un poco, eh, a dónde habías llegado hasta entonces, que ya se ha entendido medianamente, si, si la gente ha sido la entrevista, ¿y qué sucede? ¿Cómo vives la pandemia? Porque tu viaje, eh, se interrumpe el movimiento, pero no hay un regreso a España, continúa, digamos, la vida en, en Sudamérica. Sí, esa, esa fecha también me, me acuerdo, eso quizá, antes te decía que no, pero eso también me acuerdo, porque fue como, como, como a todos, ¿no? O sea, entonces, me quedo en Cuenca, Cuenca no España, Cuenca, Cuenca, Ecuador, que hay muchas ciudades que se dan así desde la colonia, ¿no? Entonces es Cuenca y tengo la suerte, porque aquí las redes también nos sirven para algo bueno, ¿no? Y hay una red de cicloturismo que, que, que me puse en contacto con ellos para, para ver si me podían apoyar en la situación de no tener donde quedarme en una ciudad, tanto tiempo, o sea, porque normalmente yo duermo en carpa, o sea, en tienda de campañas, o sea, no, en algunos hostales cuando hay dinero y ganas de ducharse, pero, bueno, no van a, ganas de ir empleada ahí, pero, pero bueno, y ahí sí estuve bastante tiempo, ahí estuve como, no sé, ahí pasé casi medio año largo, o sea, luego después de salir a hacer algunas salidas por Ecuador para hacer fotografías, expediciones por la selva y tal, sí fue bien, bien duro como a todo el mundo, ¿no? Igual yo, como dices, no tenía como la sensación de que tenía que ir, o sea, sí tuve la sensación de, digo, tiene que pasar esto, y seguiremos, o sea, lo que sí me vi como en la obligación de hacer algo positivo, también como me ayudaron a mí de devolver eso con la red esta, haciendo un plan de salvamento, digamos, con la Cruz Roja de aquí de Ecuador para los viajeros que estaban detenidos en todo Ecuador, porque se quedaron detenidos en situaciones así muy complejas, entonces creé un mapa interactivo, estaban posicionados los puntos de ayuda con ellos mismos, entonces así como contactos, les enviábamos comida con esa red, y estuve trabajando en eso bastante, y después de eso, pues, ya, o sea, agarro mi bici y me voy, pero luego pensé que iba a Colombia, y pasaron muchas más cosas, y no, y desde entonces, ahora es cuando vuelvo, que quiero volver a agarrar la bici y ir a Colombia, pero en ese momento sí, también era así, ¿no? Y pasaron muchas cosas, no sé qué pasará ahora. Y, supongo que claro, por el camino, me decías antes, experto, no me llames experto, pero yo sí diría ya, humildemente, buen conocedor de la realidad ecuatoriana, y te quería preguntar, me resulta un tema, muy interesante, a la par que preocupante, cuando yo estuve en Ecuador en 2016, me resultó un país tranquilo, muy viajable, con sus ciudades como Guayaquil, relativamente tensas, pero también un lugar donde se podía caminar prácticamente a cualquier hora, por el famoso Malecón 2000, y lugares donde, bueno, con un poco de precaución, como en todas las grandes urbes sudamericanas, pueden pasar cosas, pero con unas medidas básicas, no tenía por qué pasar nada. Pero por el camino hasta hoy, eso se ha convertido en un polvorín. Totalmente. Lo percibes, lo palpas, lo sientes, háblanos un poco de la realidad que has vivido estos años. Sí, sí, igual cuando yo llegué en la pandemia, el país es distinto a como es ahora. O sea, en dos años, tres años, hay una degradación institucional, pero también, o sea, lo que ha sucedido aquí, quizá hay una permisividad del narcotráfico, en cuanto a una, está en Ecuador, entre medio de Colombia, para los que no saben, y Perú. Entonces, es un país pequeño, es un lugar de tránsito del narcotráfico, que viene de Colombia, y se ha quedado un poco en Ecuador. O sea, esa zona de tránsito llegó a ser una zona de gestión, de envío, desde los puertos, digamos, de Guayaquí, precisamente, de la droga que va a Estados Unidos y Europa, con la corrupción. La corrupción de una élite política que, digamos, tiene conexión con esa mafia. Ahora, recientemente, se vio como un familiar de lazo del presidente que ahora ha sido derrota, bueno, que ha sido por un problema, digamos, de asamblea que le bloqueaba, ha creado otra elección, que ha salido otra oligarquía y otra élite, pero bueno, ese familiar de ese presidente estaba relacionado con el narcotráfico de albanesas, ¿no? Entonces, es como, como muy intrigante, muy, mataron a un candidato, como algún, no sé si llegaron esas noticias por ahí en España, pero creo que sí, y mataron a un candidato que se presentaba y con unas intrigas, digamos, está la, parecido, la CIA metida ahí, como en todos lados de América, y tanto tiempo que lleva aquí metida, es muy, muy oscuro, y sí, la violencia es, 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 es como una cosa muy loca, uno sabe que por dónde no ya hay y por dónde sí, pero, bueno, ahora que quiero ir a Colombia, quiero ver por dónde moverme tranquilo, porque también la costa es una zona de droga también muy, muy fuerte, en Esmeraldas, no sé si estuviste por ahí, pero también es, que en realidad quería ir, porque hay una comunidad afroamericana muy importante y muy interesante también, y a nivel cultural, pero bueno, es como complejo también meterse según qué partes, cuando estás llamando también la atención, quieras que no, no, intento pasar desapercibido, pero mandame por las alforjas así, es bueno, entonces, sí es, es triste, es triste, veo una, veo una cuestión muy triste en este país, o sea, de, de también no saber a qué candidato escoger, está muy polarizada, una sociedad muy polarizada, como en tantos lados de América, y quizá con un populismo también muy, muy cervezado, pero las élites son las que controlan todo esto, ¿no? Ahora ha ganado un candidato que es el hijo del, del hombre más millonario, el más rico de Ecuador, que es un bananero, que entonces dices, no hay debate político, los medios de comunicación, por eso es tan importante, no son críticos, no hay investigación, todo está, quizá en relación a lo que está pasando en todos lados, si te fijas, ahí como, todo queda como, como, en un estadio superficial de las cosas, no se mira, la raíz de cada problema, quizá, y vemos esto como espectáculo, pero no vemos, cuáles son las raíces, no hay transformación posible también, porque los medios de comunicación, no están para eso, son muy pocos los que están para eso, entonces, es bien complejo. Y me estaba pensando en ese aspecto superficial, cuando hablabas del, del asesinato del candidato, que preguntaba si había llegado aquí, y llegó, pero así, superficialmente, ¿no? En diez segundos, de noticia, y sin un, sin un entenderlo, pero bueno, habría mucho sobre lo que hablar, ahí, también ahora, por, por el tema de que ayer fueron las elecciones, pero como nos queda poquito tiempo, no quiero, no quiero olvidarme de, de Sapicuna, ni me quiero olvidar, de los trabajos que estás haciendo, a nivel documental, háblanos un poco de Sapicuna, cómo nace este proyecto, en qué consiste, cómo se puede visualizar. Ya, mira, Sapicuna, justo empieza con, con un primer trabajo que, ven, una escuela de, de Quichua, en Cotacachi, un primer trabajo que yo hice, en, en Quito, durante el paro, porque me dedico a documentar el paro, y hago, hago mucha fotografía acá, y ellos ven ese trabajo, también hice algo de vídeo, y me dicen, oye, vente para acá si quieres, y trabajamos en un documental, que, que bueno, que, que cuente un poco la historia de los, taitas, taitas es abuelos, que vivieron en la época de los huasipungos, los huasipungos eran las, los, en relación con las haciendas, digamos, de los, de los que, digamos, en esa herencia colonial, hacían trabajar, casi de forma esclava, a los, a los, a los runas, que runas son los indígenas, ¿no? Entonces, voy a ir trabajando un poco, y ahí, bueno, me motivó, ya me meto en proyectos así un poco, a lo loco también, porque son temas que me interesa aprender, también, en ese proceso, ¿no? creativo, de investigación, y estuvimos entrevistando a, a líderes de, también imponentes de la constitución de Ecuador, donde, donde nos explicaban las luchas indígenas de los 90 en Ecuador, y eso me parecía fascinante, porque era como el inicio, digamos, de esa revolución indígena, que reclamaba sus derechos, vitales, o sea, piensa que, que, que bueno, si, si te negabas a trabajar, te quitaban la ropa, o te, entonces, esa, esa cuestión casi esclava, bueno, casi no, prácticamente, o les prohibían el agua, o sea, ir al manantial a recoger agua, porque era propiedad del, del hacendado, ¿no? Y, y contar eso en Kichua ha sido un reto tremendo, o sea, imagínate, catalán, sí, pero Kichua, no, o sea, y he tenido un proceso también de aprendizaje de la lengua, que no es tanto, ni mucho menos, pero que también te abre como un prisma nuevo de cómo entender eso, y, y entrevistando a gente muy interesante, entonces, para mí es una oportunidad, quizá no es el documental definitivo en el que, porque nunca había hecho un documental tan largo, ¿no? Quizá ahora en cuestión de color y todo eso lo haría de otra forma, pero ha sido un, ha sido un viaje, dentro del viaje, eh, muy interesante para mí, muy, muy, muy enriquecedor, y muy aclaratorio, quizá, otra vez, como en esos espacios donde te decía en Argentina, que me vieron, o en Brasil, que me vieron el medio ambiente y tal, de cómo voy a continuar, digamos, en la, mi narrativa, mediante mi experiencia, del viaje, ¿no? o sea, cómo, qué cosas me van a ir, creo, llegando, si es que, así, no sé. Y si, y si queremos ver Sapicuna, lo podemos ver también en, en tu página web, está en YouTube. En YouTube está, porque es un documental libre, yo todos los documentales no los monetizo, los que trabajo con, con comunidades están libre de difusión, precisamente para que, sí, ayude. De hecho, el proyecto pasaba por querer, poder mostrar esto en las escuelas del, del, del lugar y, y la comunidad está contenta con el documental, igual trabajé con ellos, o sea, no es que yo hiciera el documental, sino que estuve trabajando con ellos, en cómo hacer, aunque el guión, yo sí tenía claro que quizá era esa visión, desde, poniéndome en el lugar de un europeo, de cómo es la cultura esa, va a haber muchas cosas que se lo ven, quizá les va a llamar como ir a Google para buscar qué, porque es muy difícil compaginar un discurso que sea occidental junto con el local, que sirva para la juventud desde aquí y también para los de fuera, no es, pero sí se habla de, 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 de esta cuestión postcolonial y cómo es el, la necesidad de lo que hablábamos antes de, quizá esa descolonización propia, intelectual, quizá del aprendizaje de qué es el conocimiento, no, en relación a que ellos se reconozcan, ellos, cuando digo ellos, digo el runa, ¿no? O sea, el indígena de aquí muchas veces, estas, estas entidades culturales lo que buscan precisamente es que se vean a sí mismos como una oportunidad en comunidad de, de enviar un mensaje al mundo de que ellos están ahí, ¿no? Entonces, para mí ha sido un regalo, o sea, ha sido un regalo, ha sido un regalo tremendo y sigue siéndolo, o sea, es como que todas las historias que voy encontrándome son en esa onda y además conozco gente maravillosa, encuentras de todo, tampoco hay que exotizar, no, es que todos los indígenas son buenas personas, eso lo digo así, o sea, tampoco hay que exotizar, o sea, también puede haber reciprocidad a la cosmoexistencia andina, es un hecho consumado, o sea, de evidencial de las personas, pero también hay personas que no son así, o sea, hay buenas y malas personas en todos lados, como dices, Pues por ahí también nos preguntaban sobre el documental, ahí queda, ahí queda indicado donde lo podemos ver, donde lo podemos disfrutar, adelanto al público que se viene mi última pregunta, así que si alguien todavía quiere escribir o preguntar algo directamente, pues esta es la última oportunidad, y por mi parte, Joan, decirte que nos comentabas que sigues por Colombia, tienes alguna previsión de cuándo vas a volver a salir, y llego un poco más lejos, imagino que esto no tiene respuesta, pero después de eso, tienes alguna idea, ya sabemos, ya nos has contado que llevas una vida nómada, y por lo tanto, de final de viaje no creo que se hable, porque el viaje ahora mismo es tu vida, así que, bueno, cuéntanos un poco, ¿qué planes tienes? Sí, sí, o sea, ir a Colombia, o sea, es lo que, lo que voy a, lo que quiero hacer, ¿no? O sea, igual te digo, o sea, también lo dije en Cuenca Azul, pero ahora creo que sí está más encarado, ¿no? Digo esto porque como dices, o sea, no puedo prever, me dejo también, no es que me deje llevar, sí sé qué dirección, o sea, uno cuando viaja sí tiene que saber si va a la derecha o a la izquierda, eso sí, pero que también dejamos un espacio para exponernos a las circunstancias que nos llevan, conoces a alguien en tal lugar y tienes un proyecto tal, que es lo que nos ha estado pasando, sí quiero conocer Colombia, final de viaje no creo, o sea, sí, como dices, desde mi vida ahora intento mantenerla así a pesar de mi edad, chicos, o sea, se puede, y bueno, quiero seguir documentando, quiero hacer mucha foto documental en Colombia, de momento ese es el proyecto, quiero comunicarme con trabajos que vayan carados a revistas y cuestiones así que no he hecho nunca y que quizás sería bonito hacer esa comunicación de eso que estamos diciendo, esa transmisión de información en relación, que no sea redes, o sea, porque y empezar a publicar en otros espacios, ¿no? Sí me gustaría, y eso es como el proceso que quiero hacer, ¿no? A partir de ahí, pues sí me gustaría volver a Ecuador, o sea, es como, pero no sé cómo, en qué momento, no sabemos cómo, qué es, ¿no? Pero ya, ya te contaré, o sea, ahí es como demasiado tiempo por delante, ¿no? Entonces es como, no sé, no sé, no sé qué voy a sentir, no sé qué va a pasar. Pues yo estaré atento, estaremos atentos, estás en tu casa, siempre que quieras venir por aquí, cuando nos encontramos, como otros viajeros, sabes que aquí tienes un lugar, para charlar y para contarnos si sigues por Cuenca, o si ya te has ido a otra Cuenca colombiana, que seguro que también la encuentras, y yo en vez de dedicarte unas palabras de despedida, te leo unas que creo que bien o mejor pueden valer, vienen de una de las personas que nos he estado siguiendo, y que te piden seguir enredándote todavía un poco más en las redes, para mantenernos informados sobre esos documentales en los que trabajas. Muchas gracias. Qué linda, gracias, gracias, oye, qué bonito eso. O sea, igual, es que es un conflicto para mí, porque dices, es que hay tanta cosa así que, que no, o sea, es muy difícil transmitir, ¿no? O sea, igual, esas vivencias así, como qué pasa y tal, y uno, no sé, se desanimó, porque es como que hay mucho ruido, ¿no? Entonces, o quizá no hay tanto ruido, hay cosa como que más adornada, más música, y yo quería hacer ruido un poco, pero, pero sí, gracias, gracias, o sea, cualquier cosa así disponible, ¿no? Ha sido un placer, desde esto lo organizamos, el pobre Joan me comentaba antes que nunca había organizado nada con tanto tiempo de adelanto, las citas que llegan a final de año de este ciclo están ya organizadas desde el año anterior, así que imaginarlo que es para un viajero decirle, oye, Joan, ¿quieres participar? Sí, bueno, me acuerdo que fue así, bueno, ¿cuándo? Pues, el segundo lunes o el tercer lunes de octubre, y casi que aparece por aquí el 13 de octubre de 2022, porque él daba por sentado que hablábamos del octubre inmediato. Han pasado tantas cosas y no te imaginas, o sea, yo como que han pasado 10 años, pero, pero muchas gracias, es un honor para mí que me habéis invitado, eso es muy lindo, la verdad, sí, me gusta mucho el formato que tienes, es muy hermoso también, y es un honor para mí, para la gente que ha venido por aquí, la verdad, me siento muy honrado, muchas gracias. Pues por aquí te van dando las gracias, gracias por contarnos ese modo de viajar con la mirada puesta en las comunidades, muchas gracias por tener libre octubre, te dicen por aquí, te lo, te agradecen en catalán también, dejas, si eres lo mejor, te dicen, Eduardo, nos despedimos, cerramos por hoy. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Joan, por este ratito tan agradable e interesante. ya no, gracias a ustedes, y como dicen aquí, se despiden, Yupay Chani y Mashikuna, ese día, muchísimas gracias, amigos, hermanos. Muchas gracias, Joan, muchas gracias a todos, los que estabais ahí, desde Europa, desde América, desde donde ya nos hayáis seguido, nos queda un encuentro más, en este 2023, también organizado, desde el año pasado, pero que tenemos muchas ganas, de que llegue, nos vemos el día 13 de noviembre, y el lunes también, cuidado con el horario, que hoy me estaba llegando gente aquí, a las 6 de la tarde de España, 6 de la tarde en Portugal, 7 de la tarde en España, 4 de la tarde en Argentina, 12 del mediodía en Ecuador, y ya la lista la completamos en redes sociales. 13 de noviembre con Almudena Ariza, y nada, nos vemos entonces, muchísimas gracias, Joan, buen viaje. muchas gracias, muchas gracias a todos, nos vemos en el viaje. Gracias. Chao, chao, gracias. gracias.